Paredes de tu laberinto, desde tu cuerpo todo manuscrito Quiero temprar tu pelo, quiero rever tu luz Que la ciencia se evoca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus sonidos de luz Hasta cubrir tus gritos, nunca olvides tu abrigo Pasito, vamos a reunir a la playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mis hijos se quede contigo Pasito, 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 pasito Nos vamos regalando, poquito, poquito Dice mi vaca, tus lugares favoritos Pasito, 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 pasito Nos vamos regalando, poquito, poquito Pasito,ансimo, poquito, pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, 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 pasito